Buenos días. Es un honor para nosotros compartir con ustedes esta fecha tan memorable, donde recordamos a nuestro héroe con la calidez que todos y cada uno de nosotros siente hacia su figura tan admirada. Los adultos con la experiencia que marca toda una vida de esfuerzo, en este generoso y querido trozo de tierra oriental. Nosotros los jóvenes, que enfrentamos su futuro como responsables y herederos de valioso legado, temerosos de no poder alcanzar con nuestros actos la dignidad que nos fue confiada. Fue José Gervasio Artigas, el artificio de una identidad nacional perdurable, con ideas sociales y políticas que fue forjando a través del tiempo y que hoy hacemos uso de ella. Muchos han querido degradar su imagen, su pensamiento y su acción, pero Artigas quedó grabado en la mente y en el corazón de su pueblo, y será recordado por su constante deseo de mantener la independencia de esta provincia oriental, lo que lo hizo partidario de la independencia particular de cada una de las demás provincias y de la federación de todas. Y así fue como consiguió el designio de constituirse protector de los pueblos libres. Cuando concebía un proyecto, no había nada que lo detuviera en su ejecución. Conocía el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos. Todos lo rodeaban y lo seguían con amor. No obstante, vivían desnudos y llenos de miseria a su lado. Lo recordamos por destacarse en cada actividad, por apoyar al gobierno repúblico democrático, por respetar la soberanía popular y siempre consultar al pueblo. No luchó solamente por los derechos avasallados de su cultura criolla de origen, sino que soñó una América multicultural y sin fronteras. Madre generosa de todo lo diferente, guardiana de las riquezas que conservamos, la gente, su memoria, la diversidad cultural que debe ser patrimonio de todos. Es nuestro compromiso mantener viva la llama de la memoria, preservando nuestra identidad. Es así que hoy se jura la bandera. Símbolo de vida digna, de defensa de ideales de nación, soberanía y opinión pública, para continuar el recorrido por nuestra tan hermosa democracia. Muchas gracias.